La otra pregunta, padre, es un hermano separado que se salió de la iglesia católica y le pregunté por qué y me dijo que porque busca una iglesia en donde hagan milagros, haya donde lenguas, en donde él se sienta a gusto y que no importa salirse, que al cabo con él, él creer en Dios, que él piensa que con eso él se salva. A ese hermano separado es necesario leerle Mateo capítulo 7 versículo 21 cuando Jesucristo nos enseña que eso no es así y nos muestra Jesucristo el Señor que no solamente es hermano, muchos, muchos están con el mismo pensamiento ese y buscan eso, milagros, buscan poder, buscan espectáculos. 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 Más que milagros lo que buscan son espectáculos. Vamos a ver cómo dice que no bastará con decirme Señor, Señor. Tiene que decirle a ese hermano que no basta con decir yo creo en Cristo, él es mi Señor, ya lo confesé con mi labio y creo en mi corazón que él es el Señor, ya soy salvo. Y dice Jesús a Petrón y le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. No basta. Pero los protestantes dicen que sí. El pastor Juliano dice que sí. A mí qué me importa. ¿Qué dice Cristo? Repítelo. No bastará. No bastará. A usted lo engañaron. No bastará. Con decirme Señor, Señor. ¿Cuál es la estrategia y la mentira del protestante? Confiesa con tu labio que Cristo es el Señor y ya basta. Ya estás salvo. Y Jesús dice mentiras, mentiras. No bastará con que me diga Señor, Señor. Aleluya. Gloria al Señor para ser salvo. Eso es palabra de Satanás. Porque la palabra de Dios es decir que Jesús es el Señor y obedecerle a Jesús como Señor. Por eso en Lucas 6.46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les? Les digo. No basta con decir Señor, Señor para entrar al reino de los cielos. No basta eso. ¿Qué dice ahí? Usted lo tiene en Lucas 6.46. Usted se queda ahí y vamos a ir viendo lo que dice en la Biblia. No basta con eso. Los protestantes creen. Los protestantes creen que basta con eso porque así los engañaron. No es maldad. No es por maldad. Ellos no lo hacen por maldad. Lo hacen por ignorancia. Sin embargo, si algún protestante quiere escuchar lo que dice la Biblia, aquí simplemente se lo voy a presentar. Así de sencillo. Para el que crea el que quiera y el que no quiera creer, pues es el problema de él. Escuche. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? No basta con que diga Señor, Señor. ¿Por qué los protestantes me llaman Señor, Señor? Creo en el Señor Jesús. Ya confesé con mi labio y mi corazón que he escrito en el Señor. Ya soy salvo. Y Jesús dice, no. Protestante, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Otra vez. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Jesús reclama a los protestantes ignorantes que piensan que son salvos porque ya confesaron delante del pastor que Cristo es el Señor y ya están salvos. Mentiras. Mentiras. Falso. Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo dice, está bien que me llamen Señor, pero sean coherentes. Si yo soy su Señor, háganme caso a lo que yo les mando. Vuelvanse. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Y vamos a ver qué pasa en el juicio final. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán. No pocos. Los protestantes son muchos. Aquel día muchos protestantes me dirán. Señor, Señor. Hemos hablado en tu nombre. Hemos hablado en el nombre del Señor. Los católicos no predican la palabra de Dios. Nosotros los evangélicos sí predicamos la palabra de Dios. Hablamos en el nombre del Señor. Señor, Señor. No fuimos como los católicos. Señor, siga. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. Aleluya. Gloria al Señor. En esta iglesia sí hay poder. Aquí se expulsan demonios. No como en la iglesia católica. Eh. Por eso ustedes verán que los protestantes tienen como lema expulsar demonios en todas partes donde van. Ustedes vean a un protestante y todos son cortados por la misma medida. Todos andan expulsando demonios. Los protestantes expulsan demonios en todas partes. Menos donde hay. Menos donde hay. Pero en todas partes andan expulsando demonios. Donde hay verdadero demonio, ahí sí tienen que mandarlo a un cura exorcista. Seguimos. Y realizado muchos milagros. Ahí está, ese es su amigo. Va buscando una iglesia donde se realicen muchos milagros. Pero Jesús le va a decir lo equivocado que está. Si él quiere creerlo, lo cree. Si no quiere creerlo, al menos hubo alguien que se lo explicara. Repítalo. Y en tu nombre hemos expulsado demonios y... Vamos a ver, ahora sí seguimos. Ajá. Gracias. Seguimos, a ver. Gracias. Tiene que estar pendiente, ¿no? No hay que dormir. Señor mío. A ver. Aquí está el problema más grande de los protestantes. Cuando el Señor les diga, no los conozco. Yo les diré, ¿otra vez? Yo les diré claramente. Nunca les conocí. Nunca les conocí. A esa gente que anda tras los milagros. Trae que pulsar demonios. Que dicen, yo soy salvo porque confesé con mis labios que Cristo es el Señor. No quisiera estar en el lugar de ellos. Y por eso me desvivo, me sacrifico para predicarle a los protestantes. Para que no les suceda esto el día de su muerte. Será. Nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Aléjense de mí, ustedes protestantes que hacen el mal. ¿Cuál era el mal? ¿El mal era predicar la palabra de Dios? No. ¿Ah? ¿Se volvió a ir? Dice que no se ve. No importa. Si no sale la imagen, no importa. Si se oye, véselo, tranquilo. Véselo, tranquilo. Si se oye, está bien. No hay problema. Que se oiga. Solamente que el diablo no quiere que los protestantes vean esto y lo escuchen. Pero, pero dejémoslo tranquilo. No hagamos nada. Dejemos que se oiga. Ahí, listo. A ver. Entonces. El problema está. Cuando escuchen los protestantes estas palabras tan duras. Después que su pastor le había asegurado y le había firmado y sellado el paso directo al cielo sin pasar por purgatorio. Porque eso ya se lo firmó el pastor, ya le dio la firma y el sello. Que todos los protestantes, solamente con meterse a su iglesia, ya tienen el paso directo al cielo. Pero cuando lleguen ante el juez, se van a llevar semejante sorpresa. Señor Jura, pero nosotros predicamos la palabra del Señor. Sí, ahí dice que sí. Nosotros expulsamos demonios. Sí, ahí dice que sí. Nosotros decimos muchos milagros. Sí, eso es verdad. Pero a pesar de eso, el Señor le dirá, no los conozco, apártense de mí, gente de maldad. ¿Y por qué gente de maldad? Porque no hicieron lo que Dios manda, sino lo que el julano pastor manda. Porque cambiaron los mandatos de Dios por mandatos de hombres. Porque dejaron de seguir a Dios para seguir a un hombre. Porque dejaron de creerle a Dios, de ser creyente, y pasaron a ser creyones, creyéndole a los hombres. Ese es el problema. Entonces, que sepan los hermanos separados, que yo no les predico por maldad ni que los odio. Solamente no quiero que el día en que se muera, se encuentren en esta realidad. Les pase esto, porque sería lo más duro de su vida. Porque los pulanos pastores tienen engañado a sus ovejas, a sus fieles, diciéndole que ya tienen una entrada directa al cielo, sin pasar por el purgatorio, sin nada. Porque ya confesaron con sus labios que Cristo es el Señor. Porque expulsan demonios, porque hacen milagros. Y así andan la mayoría buscando milagros. Y piensan que así van a alcanzar el cielo. No, Señor. No, Señor. Pero eso es, la palabra de Dios es clara. Si usted y yo queremos agradar a Dios, servir al Señor como Dios manda, tenemos que hacerlo dentro de la iglesia. San Pablo dice, en Efesios capítulo 3, versículo 20, San Pablo dice, que no hay un ser humano que pueda darle la gloria a Dios si no es en la iglesia. Que no hay un cristiano que pueda darle la gloria a Dios si no es en la iglesia. No es haciendo milagros. Aquí dice que haciendo milagros le damos la gloria a Dios. No. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Y esto no lo saben los protestantes. Los protestantes dicen, la iglesia no sirve para nada. La iglesia no salva. La iglesia no importa. Esa idea y esa mentira se la inyectaron los gulanos pastores. Pero si vamos a la realidad, si buscamos la verdad, la Biblia dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Efesios 3.20 A Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que le pedimos o imaginamos. Escúchenlo bien, protestantes. A él la gloria en la iglesia. A él la gloria en la iglesia. A él la gloria. Y en Cristo. A él la gloria. No se canse niña de decirlo. A él la gloria. No, a ver, a ver. A él la gloria. A él la gloria. A él la gloria en la iglesia. ¿A dónde? En la iglesia. ¿A dónde? En la iglesia. Satanás le quitó esta palabra a los protestantes. Y le vendió la idea que a Dios se le da la gloria fuera de la iglesia. Eh, Satanás es astuto. Es padre de toda mentira. Le lleva a la contraria a Dios. Por un lado dice Dios que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y Satanás, padre de toda mentira, le dice a los protestantes, eso es invento de los curas. A Dios no se le da la gloria en la iglesia. La iglesia no sirve para nada. La iglesia no salva a nadie. Oye, vente conmigo y serás salvo aquí. Va con tu y ropa para el cielo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Y están jugando con la salvación de la gente. Pero está escrito, y un protestante me puede maldecir, me puede insultar, pero no puede quitar este capítulo y este versículo de la Biblia. Me puede maldecir, me puede insultar, pero he sido enviado por Dios como sacerdote del Dios Altísimo, misionero de la misericordia, a practicar la misericordia con los evangélicos para que se salven, para que salgan de la ignorancia, para que salgan de las tinieblas, del error. Y vean la verdad de la palabra de Dios, quieren darle la gloria a Dios, deben hacerlo en la iglesia. En la iglesia, repítelo, a Dios la gloria, repítelo, a Dios la gloria en la iglesia. En la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo en la cabeza. Por eso a Dios la gloria en la iglesia. A Dios la gloria en la iglesia, y en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, Pablo, no separa la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Separar la iglesia de Cristo. Y le enseña a los protestantes, Cristo sí, la iglesia no. A Dios se le da la gloria en Cristo Jesús, porque él es que salva. La iglesia no salva a nadie. Pero entonces, ¿por qué la palabra de Dios dice, a Dios la gloria en la iglesia, y en Cristo Jesús, y no separa la iglesia de Cristo, sino la une? ¿Cuál cuerpo y cabeza? Solo Satanás quiere separar el cuerpo de la cabeza. ¿Para qué quiere separar el cuerpo que es la iglesia de la cabeza que es Cristo? Imagínese que usted separe la cabeza de su esposa de su cuerpo. Con un cuchillo. ¿Para qué la separa? Para matarla. ¿Para qué Satanás separa la iglesia de Cristo? Para matarla. Para matar a Cristo. ¿Y por qué los protestantes están cometiendo un pecado mortal, cuando no aceptan la iglesia, y separan la iglesia de Cristo? Porque le están quitando la cabeza. Están asesinando a Cristo. Y esto es un pecado. ¿Pero quién se lo va a predicar a los protestantes si los católicos tienen miedo? Si no han leído la Biblia. ¿Y cómo le van a predicar a los protestantes? Y los protestantes saben muchísimo. Conocen la Biblia, el derecho y al revés. A Petro no le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Esa idea no la vendió Satanás. Mentira. Los protestantes no conocen de Biblia. Mentira. Se aprenden una cita, dos citas, y se la escupen a usted en la cara, y usted queda deslumbrado. Y en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. Como los católicos no conocen la Biblia, un protestante que se aprenda tres citas y se la escupa en la cara, ¡Uy! Ese sí sabe. En tierra de los ciegos, el protestante que es tuerto es rey. Necesitamos que miremos con claridad lo que dice la Biblia. Otra vez, adiós la gloria, y que lo escuchen los protestantes que buscan la verdad. Aquellos que quieran creerlo. Adiós la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Vamos a ver hasta cuándo. A ver si dice, hasta que llegue Constantino. O hasta que llegue Martín Lutero. Hasta que lleguen los protestantes. Hasta que llegue Petronino y funde otra iglesia. Vamos a ver. Por todas las generaciones. Aquí no da espacio para eso. Dice, por todas las generaciones. Y todos los tiempos. Y todos los tiempos. Amén. Amén significa, así es y así será. ¿Y qué? Junto. Ah, entonces cuando un católico sabe que a Dios se le da la gloria por todas las generaciones y todos los tiempos en la iglesia y en Cristo Jesús. Ese católico jamás, de los jamás se saldrá de la iglesia de Cristo. Jamás. Aunque haga milagro, el diablo hace milagro para engañar a la gente. Se mantiene firme en la iglesia. Y el diablo hará milagros para engañar. Incluso Jesucristo en Mateo 24, 24. Jesucristo mismo lo advierte. Mire, que van a venir anticristos. Van a venir falsos profetas que harán grandes milagros y grandes señales para arrastrar a los discípulos tras de sí. Vamos a ver cómo lo dice. Porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas que harán cosas maravillosas. Así, señor, está escrito. Y lo escrito, escrito está. Y prodigios. Y milagros prodigiosos. Sí. Lo harán. Hay del tonto que los siga y los crea por eso. Porque lo harán. ¿Para qué lo harán? Capaces de engañar. ¿Para qué? Para engañar. Para engañar. De modo que los protestantes que se metieron a la secta y se salieron de la iglesia porque vieron milagros en esos pastores. Fueron engañados. Según dice Mateo 24, 24. No dice que vieron la luz. Dice, fueron engañados. Pero el diablo les dice, acaban de ver la luz. Salieron de la oscuridad. Aleluya. Gloria al Señor. A Petronilo le patina el coco. Le patina el coco. Le patina el coco. No es que salieron a la luz. Es que los engañaron. Como estaban en la oscuridad, los engañaron. Siga. Si fuera posible. No, otra vez. Capaces de engañar. Si fuera posible. Aún a los elegidos de Dios. Miren que yo se los he advertido de antemano. Yo se los he advertido de antemano. Pero los protestantes que nunca leyeron la Biblia cuando eran católicos, no se dieron cuenta. A pesar de que ya Cristo lo había advertido, cayeron en la trampa. Para la muestra un botón, su compañero. Cayó en la trampa. Y quiere que nosotros caigamos en la trampa. Y dice el Señor, mire que se los he advertido. Cuando su amigo se lo diga, diga, mire aquí dice Jesucristo que me lo advierte. Yo no voy a hacer lo mismo que usted. Usted se fue para allá. Usted fue engañado. Es un problema suyo de usted. Pero yo debo creer lo que dice aquí la palabra de Dios. Gracias por su pregunta.